La prima oeste Tras la canonización de Oscar Arnulfo Romero el pasado 14 de octubre en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco brindó una audiencia especial a los peregrinos salvadoreños en la Sala Pablo VI. Y allí, el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, le planteó una situación al Papa respecto a San Romero. Deseo hacer propicia la ocasión para suplicarle en nombre de los pastores y el pueblo de Dios a usted, Santo Padre, de la manera más atenta, humilde y respetuosa, tenga a bien autorizar la apertura del debido proceso para que San Oscar Arnulfo Romero sea declarado doctor de la Iglesia. ¿Qué implica ser doctor de la Iglesia? Ese es un título otorgado por el Papa a ciertos santos al reconocerlos como eminentes maestros de la fe. Se consideraba aquellas personas que por su santidad y por su erudición cimentaban la doctrina de la Iglesia, interpretaban algunas cuestiones que en aquel momento las demás personas no podían explicar y de esta forma también le daban una unidad de criterio a toda la Iglesia. Incluso el sacerdote jesuita José María Tojeira lo expresó durante la homilía de la misa en la fachada de catedral previa a la canonización de Romero. No dudemos de que la presencia del Señor está siempre acompañándonos, está con nosotros en el pan de la palabra de Dios y también en la palabra firme de Romero, en esa pan especial que Romero alimentó a su pueblo, en esa palabra de sus homilías que lo caracteriza como un verdadero doctor de la Iglesia. Para que un santo sea declarado doctor de la Iglesia, se comienza con una petición expresa. La propuesta es estudiada primero por la Congregación de la Doctrina de la Fe y después por la Congregación para las Causas de los Santos. Si ambas brindan un dictamen positivo, se convoca a una reunión junto a los cardenales y presentan la petición formalmente al Papa. Posteriormente el pontífice decide o no proclamar doctor al santo. Quizás sería un nuevo paso también para nuestra Iglesia nombrar a San Óscar Arnulfo Romero doctor mártir y doctor de la Iglesia también. Existen más de 7000 santos en la Iglesia Católica, pero solo 36 han sido nombrados doctores de la Iglesia. El primero fue en 1298 y el último en 2015. Los requisitos serían asentar parte de la fe católica, interpretar parte de la doctrina católica y que tenga erudición y que sea una persona de una vida santa, de una vida ejemplar. Para los miembros de la Iglesia Católica, San Óscar Arnulfo Romero cumple con los requisitos y debería ser nombrado doctor de la Iglesia, aunque aseguraron que esto no lo pondría encima de los demás santos. Quiero que San Óscar cumple con varios de estos requisitos. El primero de ellos es la santidad. También tenía una prédica muy apegada a la fe católica, tenía esa lengua de profeta, pero también esa visión de profeta y esa lengua con la que expresaba e interpretaba bastante bien la doctrina católica, sobre todo la doctrina social de la Iglesia. Y el precio es... Mientras la propuesta es tomada en cuenta por el Papa Francisco, los feligreses católicos concordaron en cómo debe ser la devoción a San Óscar Arnulfo Romero. Deberíamos de poner en práctica las humilías y el ejemplo de vida que él nos dio, no solo a la religión católica, sino que a todos los salvadoreños. Además, debemos aplicar la palabra de Dios con sus enseñanzas. Considero que es un momento determinado, yo tendría que poner de manifiesto todo lo que fue su vida y obra, hablando de título personal, sin la menor duda, lo haría o lo hago en un momento determinado en que se aprestara la ocasión o el momento. Seguir las enseñanzas de él, ya que él defendió a nosotros, defendió a las personas que no se podían defender en ese tiempo, o sea, era la voz de los sin voz, y como que defendía mucho que no mataran a las personas que no se lo merecían, o injustamente. Melissa Rodríguez, TCS Noticias.